Los catálogos de hoy en día son más que solo papel y tinta. El catálogo multimedia se presenta en múltiples plataformas, offline y online, lo que significa 10 veces más lectores. Así que, ¿qué incluye? 2.500 catálogos impresos con códigos QR que dirigen a tu web a través de smartphones y tabletas. En tu web, todos los visitantes tendrán acceso directo al catálogo. El formulario de contacto hace que el catálogo sea parte integral de tu comunicación online. El MailView se incluye en todas las firmas de correos electrónicos de tu empresa, permitiendo una amplia, directa y rápida distribución sin mayor esfuerzo. Desde todos los profesionales de tu empresa hacia todos tus proveedores, socios comerciales y clientes. WallView es un formato profesional y dinámico para presentaciones en pantallas grandes y proyectores, perfecto para reuniones, ferias y otros eventos. Utiliza las redes sociales de manera profesional. Distribuye el catálogo en redes sociales mediante los botones que se incluyen y consigue un número ilimitado de lectores relevantes entre contactos en redes profesionales y personales. Todas las fotos del catálogo se recogen en la galería de fotos. Es fácil de usar y es ideal para actualizar la web y material de marketing de tu empresa. El catálogo multimedia es solo para múltiples plataformas, lo que significa una distribución rápida, fácil y gratuita. Queremos clientes satisfechos.